Pa' contar, amigos, una mano me sobrá Colga del parque y me andaré a espaldar En la mente la arranca sin prestar Pidan más, motita pero aunque sea calidad En Las Vegas donde me gusta más Traemos bien caminas pa' gastar Me gusta siempre andar bien al tiro Caminando en el peligro De morro que hice esta vida Ahorita toca vivirla Ya ven más, ahorita les toca verme jugar En la banca ya tuve que esperar Ahorita tengo yo ya mi lugar Gente leal, algo que en la vida nunca serán El billete mueve a las cabezas Y de eso no me voy a molestar Ando siempre muy bien precavido Las 5, 7 en el 5 Por si quieren pegar brinco Aquí solo lo recibo Dejito Litito Un DU mi Tener más, pues Un DU muerto Y en la banca Y en la banca Duy нее Arriba ilusiones ¡Suscríbete al canal!